Música Bendiciones hermanos de la Iglesia Bautista Salamanca, mi nombre es Moisés Gómez, pastor y que gozo poder compartir con ustedes esta palabra que se encuentra en Filipeses capítulo 4, en el versículo 4 es un recordatorio que todo cristiano debe de tener en la mano en este tiempo Pablo escribiendo esta carta a la iglesia de Filipeses le decía regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos y estas palabras que Pablo nos viene a recordar en este día es sin duda alguna un recordatorio que todo creyente debe de tener saber, sobre todo en medio de la situación que hemos estado viviendo en los últimos meses no es la primera vez que Pablo le escribe esto a la iglesia de Filipeses en esta carta ya que en versículos anteriores, en el capítulo 12, en el versículo 18 él le ha dicho justamente palabras similares y también vosotros os ruego regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo sigue insistiendo en este tema y les dice, por lo demás hermanos míos, regocijaos en el Señor y ahora al cierre de su carta en el capítulo 4, él quiere hacer un énfasis una vez más regocijaos en el Señor siempre la pregunta es, ¿tenía la iglesia de Filipos la necesidad de que Pablo le recordara esto? sin duda alguna, ellos han estado en medio de tribulaciones han estado en medio de persecuciones de hecho el apóstol Pablo mismo escribe no desde un hotel en Punta Cana él escribe desde la cárcel y es en medio de su situación que él anima a esta iglesia a regocijarse pero si usted observa detenidamente el texto usted va a darse cuenta de que Pablo nos está diciendo en este corto versículo varias cosas primero, la fuente de nuestro gozo y segundo, ¿cuándo hacerlo? y él dice, regocijaos en el Señor el Señor es la fuente de nuestro gozo tristemente, muchas veces nosotros ponemos el gozo la fuente de nuestro gozo y el motivo de nosotros estar en ocasiones gozosos en función a lo que tenemos y a veces en función a las circunstancias cuando todo sale bien, pues sentimos mucho gozo estamos gozosos cuando las cosas no salen bien, no cuando tenemos el trabajo que queremos cuando tenemos el dinero que necesitamos cuando tenemos la salud que esperamos y no estoy diciendo con esto que esto está mal pero lo que sí estoy diciendo con esto es que esa no puede ser la fuente de nuestro gozo la fuente de nuestro gozo está en el Señor y cuando Pablo dice en el Señor a quien se está refiriendo si usted lee la carta se va a dar cuenta que en el capítulo 3 versículo 20 él hace referencia a nuestro Señor Jesucristo y él se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo porque es en Cristo y es en nuestra relación con Cristo donde nosotros vamos a tener mucho supremo eterno gozo nada en este mundo va a poder darnos el gozo que nosotros necesitamos en Cristo Jesús nada en este mundo va a poder sustituir la fuente del gozo que trae Cristo Jesús en Cristo Jesús está la fuente de nuestro gozo en quien él es nuestro Señor y nuestro Salvador en lo que él ha hecho perdonar nuestros pecados librarnos del castigo eterno librarnos de la muerte eterna en lo que él nos promete una pronta resurrección en el momento de nuestra muerte una resurrección eterna, física así que él es la fuente de nuestro gozo y segundo si usted observa el texto el versículo 4 también observará que él nos dice cuando regocijarnos y él dice regocijados en el Señor siempre no cuando las cosas estén bien no cuando las circunstancias vayan de acuerdo a lo que yo planifique el tiempo para regocijarnos es en todo tiempo ahora en este momento y si usted ha estado pasando por dificultades o circunstancias no muy favorables aquí está este recordatorio de parte del Señor en nuestras vidas regocijaos en el Señor no en las circunstancias en el Señor no en como luce tu cuenta bancaria en el Señor no en tu diagnóstico de salud en el Señor siempre cuando estamos en abundancia cuando estamos en escasez cuando estamos en salud cuando no tenemos la salud cuando las cosas salen como lo que planeamos y cuando las cosas salen como lo que no planeamos el Señor nos bendiga y que nos recuerde que la fuente de nuestro gozo es el Señor Jesús y que el tiempo de regocijarnos es ahora y todo el tiempo el Señor les bendiga y que el Señor les bendiga